¡Suscríbete al canal! 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 ¡Calió la mano! ¡Calió la mano! ¡Calió la mano! ¡Calió la mano! La primera atacada, dos puntos malos. Despacio, Mamiño. ¡Vaya, esa luna! ¡Suscríbete al canal! 4 puntos 3 puntos buenos 4 puntos buenos 4 puntos buenos 5 de la asociación por quienes por los quienes de señores Armando Acuña y Francisco Contreras Ignoré Hernani especial A la puerta Matus y Raimos Durraga y Castro se preparan Trabajas Araya y Janet Halaway 5 puntos buenos 5 puntos buenos 5 puntos buenos 2 puntos buenos 6 puntos buenos 6 puntos ¡Suscríbete! 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 Durrana y Castro, la calle llame, se prepara, y ahora vamos a los campos y mañana la vuelta. ¡A la orilla del estero, tus lágrimas a llorar, que un cariño como el mío, uno podrás encontrar. ¡A la orilla del estero, tus lágrimas a llorar, que un cariño como el mío, uno podrás encontrar. ¡A la orilla del estero, tus lágrimas a llorar, que un cariño como el mío, dos, tus lágrimas a llorar, que un cariño como el mío, uno podrás encontrar. ¡A la orilla del estero, tus lágrimas a llorar, que un cariño como el mío, uno podrás encontrar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Punto bueno. Gracias. Tres puntos buenos. Gracias. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Corren. Cuatro. 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 4 puntos Por otra que estás amando, son deliciosas Son las flores que me estáis dando, adiós y adiós Son las flores que me estáis dando, con un grito fuera Quieres un grito por estar, con un grito por estar Que rico fuera, que rico fuera, una mitad de tuya La recorrida nueve puntos buenos, corren, hoy era doce de la Asociación Petorca Por lo que en este señores José Manuel Toledo y Gustavo Ortega En Satanás y Bambino, a la Puerta Luna y Palmas Paparito y Mercarejo se preparan Delgada y Yañez, Alaguay Si por la calle te hacha ahora, aunque dono te ráte bien está Si por la calle te hacha ahora, aunque dono te ráte bien está No se te daría nada, aunque ríe todos te fueras Adiós sin veras con vos Aunque ríe todos te fueras, que rico fueras, que rico fueras Una mirada tuya, te ríe todos los más quisieras Que rico fuera, que rico fuera, una mirada tuya, te ríe todos los más quisieras Te pa' dio todo a minutes ipad Adiós y querato adiós, adiós y querato mil veces, adiós y querato adiós, adiós y querato mil veces. Adiós y querato adiós, adiós y querato mil veces, adiós y querato cuelostro afuera, adiós y querato adiós y querato adiós. Que las hijos fueran, una mirada tuya, negrito mismo no más quisiera. Cuatro puntos buenos. Rafa, cero puntos. Carrera Corría, tres puntos buenos. Corren la fichera trece de la asociación que obtiene. Por los que meten señores Mario Luna y Roberto Palma, en Inesperado y Cinco Pecador. A la puerta a París y a Mérgarejo. Julián y Yañez se preparan. Sánchez y Morales a la guay. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Punto bueno. Cero punto. Cero bonito. Cero, punto. Cero punto. Personas Dos puntos malos Carrera corría un punto malo Corren la carrera 14 de la Asociación Concepción Por los jinetes, señores, David, Aparicio, Alfonso, Omega, Viejo En Arrepentido y Venteviejo A la puerta Vergara y Yáñez Sánchez y Morales se preparan Valdés y Ritter a la vay Punto malo Punto malo Un punto Joven Un punto Un punto Un punto Un 16 Un punto Un punto Reggae, punto bueno. De mi alma, bella es tu nada. A la puerta, Sánchez y Morales. Las decerritas se preparan. Sánchez y Morales, a la hora ahí. Sánchez y Morales. 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 A la recorrida tres puntos buenos, orden de llena 18 de la asociación Corquines, Corquines de señores David Sánchez y Rosario Moraga, el satanás de mundo y misterio, a la puerta Vícero y San Martín, Ricardo y Salgado se preparan, Corbalán y Corbalán a la ley. Puntos buenos, dos puntos buenos, dos puntos malos, que quieran un punto malo, un punto malo más, un punto malo más. Las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento, las flores de los naranjos se reparten con el viento, se reparten con el viento, así me tiene tu amor, repartió el pensamiento, así me tiene tu amor, repartió el pensamiento, repartió el pensamiento, y un punto malo más para entrar en el viento en la calle. La naranja es colorada, y el limón es amarillo, 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 se reparten con el viento, y elllón es amarillo, por los jinetes señores Federico Giselo y Eduardo San Martín embandido y empezando a la puerta salgado y salgado Rualán y Rualán se preparan verde y roja salaguay ¡Fuera! 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 Dijeron, pueden tomar las pirras ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Servonto! ¡Servonto! La carrera corría un punto bueno, corren la carrera 23 de la asociación Colchagua, por lo que en estos señores Cristian Jiménez y Mario Césarra, en casero y patrón, a la puerta Salazar y Moraga, que fueron las viñas y cautienes, se preparan, por lo que en el demonio no hay. ¡Servonto! ¡Un choro! Todos fueron malos. ¡Gracias! 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 Esta era la primera de acá, dos puntos malos. Atacada en cuatro puntos, mi corazón se recuega de felicidad y gusto. En las tribunas aplaude aquella linda cargada, mientras tú con disimulo me regalas tu mirada. Mientras tú con disimulo me regalas tu mirada, corriendo en la media luna, viendo a la mano corriendo, para mí eres el mejor. Y me sigo enamorando, me cautiva la pasión, me pones en la corrida, me enamoré la risa de tus ojos y me miras, me enamoré la dulzura de tus ojos y me miras. Cuatro puntos buenos. La carrera corría siete puntos buenos. Corren la carrera veinticinco de la asociación Cauquienes. Llegaron las viñas de Cauquienes, por lo que en este señores Manuel Rivera y Juan Carlos Retamal en Garabato y Abuso. Carlos, balanced. A la puerto Bitte OderleonAAAA und cute for his secret guerrero coronel de Maule Arahuay. Cuidado, güerosh! Cuidado, güerosh! ¡Punto bueno! ¡Punto malo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres puntos buenas! ¡Gracias! Corren la collera 27 de la Asociación Cauquenia. Por los siguientes señores de la Anjirurrutia y Iñaki Gamuri, mentiros y ventajos, a la puerta querido coronel de Madre, de Bello y Sánchez se preparan, Ortega y Ortega, la guay. Una estrellita a lo lejos, que señalaba el camino, con luz de la noche triste, lo que fue el propio destino, así pasaré en mi lado, sin tenerlo bien me quiera. ¡Cerapeño! 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 2 puntos buenos la carrera correa un punto bueno corren la collera 28 de la asociación caosquenes criadero coronel de Maule por los clientes señores Rodrigo Mora y Enrique Ramírez en confundido y como sabía a la puerta Reyes Sánchez Ortega y Ortega se preparan riones guirranines a la may punto bueno 2 puntos malo 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 3 puntos malo 3 puntos malo 3 puntos malo 3 puntos malo 2 puntos malo 3 puntos malo 2 puntos malo 3 puntos malo 1 2 puntos cáoquenes por los pinetes señores Héctor Reyes y Esteban Sánchez abandonero y conservador a la puerta Ortega y Ortega Loni y Ramírez se preparan Opasso y López a la huay y que era un punto malo y que era un punto malo un punto malo ¡Vamos! No creí que en ese rancho Que te hace falta un catalón Se me ocurre alguna idea Pero digo que se casó Digo un punto malo más Que golpea el novillo después de la taca Y en tu avión no me caso Voy a cumplir los discípulos Y en tu avión no me caso Tiro y tiro Tiro y tiro Tiro y tiro El guaso firme Guaso diablo, guaso ardío Ese que yo le gusto Por hacer repetir piedra Que me hace el desentendido Pero ten mucho cuidado Que de tanto hacerte en vivo Que podíste no haber cortado Que de tanto hacerte en vivo Que podíste no haber cortado Que de tanto hacerte en vivo Que de tanto hacerte en vivo Que de tanto hacerte en vivo Y la tinta siempre dice Que yo estoy muy hacendosa Y que el día en que me case Voy a hacerme buenas cosas Se me ocurrió alguna idea Que lo dijeran a atacar un punto más Y un punto más o más por entrar en novia de la casa Me han dicho que me vería contigo del brazo Tiró y tiró Tiró y tiró Carrera Correa, cinco puntos malos Corren la cuera treinta de la Asociación Los Andes Por los quinetes, señores Jorge y Jorge Luis Ortega En Palini Temporales A la puerta de aviones que camine Papáceo López en seguida Fugirre Contreras Salamay Quiero que lo he recordado Que de tanto ser el ten vivo Quiero que lo he recordado Tiró y tiró Tiró y tiró Tiro y tiro y el hueso afluja ¡Punto bueno! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la carrera carrera dos puntos buenos ya corren la collera 33 de la asociación con quienes los tienen el señor Jorge Mujica y César Contreras en Don Melchor y Cuento a la puerta fuentes y fuentes tiraderos, frenos, chapeados se preparan Domínguez Quiroz al aguante última collera del primer punto bueno Domínguez Quiroz al aguante Domínguez Quiroz al aguante que es el juego un momento vaya bien, esto nos da la costura a cero ay, la vida para que dice el canto y la guitarra que en mi corazón la cueca se clava como una barra se clava con una garra y esta sí es cueca mi alma y esta sí que son escuelas cantando titila ropa a la hora corrida un punto malo corren collera 34 de la asociación Torquen los cinetes señores Rodolico y Rodolico Fuentes enfiestado el relámpago a la vuelta creero freno campeao domingo y quiro se preparan última collera del primero punto bueno 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 Jun what the имся on s bien Y esta sí que es cueca mi alma, esta sí que son esbuenas, cantando con tiendas de rodajas, haz que el árbol a mi huela, díganme que es mi chile, con su voz y con su canto, que en las trenzas de su china, que en las trenzas de su chile, que en las trenzas de su chile, que en la pola de su chile, Carrera Correa, 5 puntos buenos, corren la collera 35 de la asociación Cautienes, Llevedero Frenos Chapeao, por los primeros señores, Juan Riquelme y Juan Velázquez, en Comandinga y Conce Roto. A la puerta Domínguez y Quirós, última collera del primer año. Con tomado. Con tomado. Con tomado. Con tomado. Con tomado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jare vuesto! ¡Dos puestos mano! ¡Vamos! 2 puntos para 2 A ver, recorrí a 5 puntos malos corren dando término al primer animal la falla 36 de la asociación Cauquenes por los clientes de los señores Roberto Domínguez y Manuel Quiroz en el recorrido caprichoso Música 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 Quince, quince, todas las cosas que hacen un animal, tienen que estar ancho. Quince, quince, todas las cosas que hacen un animal, tienen que estar ancho. Quince, quince, todas las cosas que hacen un animal, tienen que estar ancho, tienen que estar ancho. Quince, quince, todas las cosas que hacen un animal, tienen que estar ancho, tienen que estar ancho. Quince, quince, todas las cosas que hacen un animal, tienen que estar ancho, tienen que estar ancho. Quince, 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 todas las cosas que hacen un animal, tienen que estar ancho. Quince, 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 quince. Quince, quince courses, Sergio Rivera y Paulo Coenzales. En Espumosa y Castaño, con cuatro puntos. a la puerta a la puerta y santo Dios y Valenzuela en seguir quiero buenos campos y maquina a la guay ¡Gracias! ¡Gracias! Tres puntos buenos ¡Gracias! Tres puntos buenos Barrera Corría 10 puntos buenos Corren La creyera 2 de la asociación O'Figgins Por lo que tiene este señores Pedro Paulo Vergara Armando Sandoz Me agradeció Einojo con 4 puntos A la puerta Muñoz y Valenzuela Y ahora los campos y maquina se preparan A la Vene y 2 a la Guay Punto bueno Cuatro puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Corren La joyera 4 de la asociación Maule Sur Por lo que tiene este señores Manuel Muñoz y Santiago Valenzuela En Cuengan Inicioso con 6 puntos A la puerta Criar agua de los campos Imagina A la Vene y 2 se preparan Gonzalo y Pereira a la vuelta Que van llevando los pasos Con su alegría La maravilla Con tus saludos y abrazos Esperan por la corrida Tres puntos buenos Con tus saludos y abrazos Esperan por la corrida Tres puntos buenos Tres puntos buenos Pero cuando lo ataca Hay un punto malo Con la mala entrega Tres puntos buenos ¡Vamos! 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 ¡A un goberno! ¡A un goberno! La carrera de corrida, tres puntos buenos. Corren la carrera diez de las dos sesiones. Por los pinetes, señores Fabián Aravena y Pablo Quiroz. En Quedaste Tieso y Chicoco con cuatro puntos buenos. A la puerta, González y Pereira. A París y Vergarejo se separan. Punto malo. Sánchez Morales, Anaguay. Punto malo. Punto malo. Corretona. Punto malo. Punto malo. Punto malo. Punto malo. Punto malo. Punto malo. Musica del SAB ¡Suscríbete al canal! 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 Tres puntos buenos Carrera corría Cinco puntos buenos Corren la collera 14 De la asociación Concepción Por lo que me dice señores David Aparicio y Alfonso Mercarejo En Arrepentido y Ponteviejo Con cinco puntos buenos A la puerta Sánchez y Morales Salgado y Salgado se preparan Corbalán y Corbalán a la guay Con tomado Vamos Vamos En este lado, ¿te pasó algún toro para acá? No, 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 no. Tres puntos menos. 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 de la humilde de la humilde con escondidas de arena como el muero no siente tela pido tu nombre a borrar nadie borra la condena no puede ser que obede su llorando sola quien me consolará el amor como las solas que STAY se va para que sirven amores si cualou la en la mano aumentan los estabas el bien ¡Gracias! 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 Y cuando a solas, él me consolará, el amor como a las solas, mi herdeza es el mar. Los caballos, Marguera Correa, un tomado, tres malos, perdón. Corren, el a veinte de la dotación que obtiene, los botinetes de Ricardo y Roberto Sancado. El estudiante Pistacho con siete puntos, juega. A la puerta Corbalán y Corbalán. Casar y Moraga se preparan. Ruti y León a la baile. Punto malo. Punto malo. Punto malo. Punto malo. Punto malo. Punto malo. Puntoدة militares. Punto malo por el Chil previstaiza. 畫el brutto malo. Punto malo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 José Luis Cortega en Panini Temporal con 13 puntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.